Es sencilla como el dueño, pero muy aguantadora y está entre los que atesoran este paisano La cuida con mucho empeño, desde que un anca la trazo y por peonar a destazo Entre lo vasto y los cueros, en las pinchas que más quiero de mi recaudo de trazos No hay bordándole figura, ningún lujo en tiento fino Porque me dieron destino, vi dos manos medio duras Aunque humilde su costura, nunca aflojó en las hinchadas Ni al tirón, ni a la sentada, jamás se dio ni encimera Solo cambió su asidera, alguna argolla o guarada Abrazar a su parienta, las hinchas tienen corriones Bien sobados y fuertones, por si a juntar se presentan Cada tiento le acrecientan, su utilidad y su valor Que en mi oficio domador, me ayudan con los aguanes Atando maneras gozales, riendalazo y mañagón Sigue siendo servicial, según la ve mi manera Cuando ella, cada estribera, le va ofreciendo un ojal A la vez, como señal, o simple gusto, cantero Van claritas en su fuero, mis iniciales marcadas Y las potreras atadas, hace grupar en el apero Sigue siendo servicial, por si a juntar se presentan Sigue siendo servicial, por si a juntar se presentan Cuando ella, cada estribera, le va ofreciendo un ojal A la vez, como señal, o simple gusto, cantero Van claritas en su cuero, mis iniciales marcadas Y las potreras atadas, hace grupar en el apero Y las potreras atadas, hace grupar en el acus Y las potreras atadas, hace grupar en el apero Más de Dios perdí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, más el quince de propina. No es que sea el alcohol, la mejor medicina, pero ayudo a olvidar, cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no me lo creas. Aunque a estas alturas, un olvido esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras, y tras varios de quina, la nube se va, pero el sol no regresa. Sueño de habitación, en un hotel de carretera, y unas gotas de lluvia, me guardo en esta maledad. Ruedo por el colchón, en mi cama ya despierta. Es la mejor solución, para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no me lo creas. Aunque a estas alturas, un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras, y tras varios de quina, la nube se va, pero el sol no regresa. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras, y tras varios de quina, la nube se va, pero el sol no regresa. Y tras varios de quina, la nube se va, pero el sol no regresa. Y tras varios de quina, la nube se va, pero el sol no regresa. ¡Gracias!